El día de hoy, Supercells sacó un video promocional, para un evento especial de la comunidad, un evento de megacajas versus Star Devops. Lo importante es que ocultamente en este video, se revelaron dos Brawlers que tendrán hipercargas, siendo primero Poco, se puede ver el aura de la hipercarga, y también Mortis, que se ve que tiene el logo de la hipercara, así como el de los guides, y refuerzos. Esta información vale millón. Tengo mi... ¡Gracias!